Hola a todos sobrinos, vienen ya a empezar el partido de Argentina contra Chile Va a ser la verdad un partidazo que se va a vivir con mucha intensidad Y pues a mi me gustaría que ganara cualquiera de las dos elecciones Yo la verdad apoyo mucho a las dos y pues estaría muy feliz si gana Chile o gana Argentina Pero bueno antes de que empiece el partido también le quiero preguntar a mi papá ¿Tú a qué selección apoyes? Yo le voy a Argentina 100% Argentina pues es mi equipo favorito aquí en Latinoamérica Así que bueno esperemos que se juegue con toda la intensidad que se tiene que jugar un tercer lugar O sea que no hacen todos cabizbajos Y pues veamos que es lo que pasa, que sea un excelente partido y vamos a ver ¿Qué bárbaro? ¿Sí viste? ¿Se salta? ¿Tiro libre? Oye pero se los estaba desparramando ahí a todos Mira, mira, cobró bien rápido ¡No manches! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Argentina! ¡Qué golazo mentira! Cobró rapidísimo Messi, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Oye, pero antes de eso ¿Cómo Messi le quebró la cintura a todos Le hacen la falta y todavía cobró rápido? Cobró rapidísimo Pasa el gol y gol ¡Para adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Qué bárbaros, eh! ¡2-0! ¡Qué golazo mentira de Ibala! No, pues la verdad yo al menos veo que Argentina conforme lo ha estado buscando lo ha estado haciendo bien Porque ha llegado muchas veces a puerta Y pues, bueno, al menos a mi punto de vista lo veo merecido Mira, 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 mira Oye ¿Eso está loco o qué? Ya lo expulsaron A los dos ¡A los dos! ¡No manches! Oye, no, no, no No, 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 no Pero si Messi levantó las manos para arriba y no hizo nada No, eso sí Totalmente equivocado el árbitro Totalmente No, que la regó bien feo ¿Cómo va a cobrar? ¿Cómo va a pulsar los dos? Que revise el VAR, la verdad Que revise el VAR Incluso, fueron algunos que debían Pulsar el VAR Era más Incluso, esta reacción de Lionel Messi No, la verdad, o sea Es que hoy Messi estaba levantando las manos Él no estaba haciendo nada Y Gary Medel como estaba empujando Y ahí Oye, pues si Medel le fue a reír Empujón y empujón Híjole, mano Qué bárbaro Estos árbitros Dios mío Qué bárbaro De veras Oye, parece como si no supieran de fútbol Qué bárbaro Ok, ya se acabó el primer tiempo La verdad, lo primero que me gustaría comentar Es que oye la expulsión de Messi Eso fue un descaro Eso fue un descaro Expulsar a Messi Hasta ahora han hecho buen partido Pues Argentina lleva la victoria Como yo esperaba A ver qué pasa en el segundo tiempo Yo también espero que Chile a la vez Se recupere en el segundo tiempo Que trate de mejorar Pero la verdad O sea, lo que fue la expulsión de Messi Estoy totalmente inconforme Porque no se lo merecía Y pues bueno, a mi punto de vista Argentina es un claro ganador La verdad, se lo está mereciendo Ha estado llegando más a portería Y pues ha sabido aprovechar Sus oportunidades Dos mil años más tarde Muy bien, ya empezó la segunda parte Pues esperamos que siga Igual de emocionante Y veamos si Chile puede reaccionar Penal Híjole ¿Va a ser penal? Si Chile mete un gol Se va a poner como partido Pero hay un dato que no ha variado Sobre la hora de fuego Ya nos acusamos a la hora de fuego Si que no ha pateado el arco No ha pateado ni el arco Si, va a ser penal 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 para Chile Híjole Como meta gol Se va a poner bien bueno el partido Vidal o Aranguis ¿Tú quieres que la patea? Vidal Pero es que Aranguis Tiene un cañón Y una puntería Pero ya la va a tirar Vidal Gol No, la cobró muy muy bien La verdad Como si tiró fuertísimo No machos Yo creo que si la alcanzaba a atacar O la metía con todo Y balón al arco A ver que pasaba Bueno sobrinos Pues ya mi papá tuvo que salir Pues a irse a trabajar Y pues ya el partido Prácticamente finalizó A ver veamos ¿Uno? No Ya no hubo tiempo Para la jugada Así que pues Argentina se quedó Con el tercer lugar Chile pues se quedó Con el cuarto Después de Haber sido bicampeón De la Copa América Y pues la verdad Fue un partido Muy muy bueno Muchas felicitaciones Para Argentina Que tuvo el tercer lugar Por la otra parte Mis amigos chilenos No se preocupen Que la verdad Han demostrado Que es una selección Muy fuerte En la Copa América Y les apuesto A que regresarán Más fuertes El año que viene E igualmente Se lo digo a Argentina Que va a regresar Mucho más fuerte El año que viene Con toda la inspiración Del mundo Así que Eso sería todo No olviden de dejar su like Si el video les gustó Compartirlo con sus amigos Y suscribirse Si no lo están Si quieren ser saludados En uno de mis videos Pues activen la campanita Para no perderte Ninguno de mis videos Así que Nos vemos en la próxima Adiós